Hola chicas, ¿qué tal? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi gente de TikTok, aquí la Miss con un nuevo look. ¿Qué tal? Y el filtro, como siempre, que no deja de sorprender. Me encanta mucho este filtro, está de las pequitas y los labios así. Me encanta. Me encanta. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Vamos a hacer un poco de diseño de cejas. Vamos a hablar un poco de expresiones versus hábitos, que es muy importante y de pronto no te estás dando cuenta. ¿Verdad? No te estás dando cuenta. No, de verdad. No te estás dando cuenta cómo diseñará de cejas. De pronto, desexpresiones de tu paciente, llega así, llega con las cejas bailando o de pronto llega así, toda calmadita, ¿ok? Con los hábitos también, ¿verdad? Vamos a aprender un poco más sobre diseño de cejas. Así que no solamente es diseñar, es también analizar, estudiar al paciente, a la cliente, ¿verdad? Entonces, enganchate aquí porque vamos a realizar un mapeo y luego vamos a brindar tips. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos Academia Cajas Latinas de Lima, Perú, Distrito El Agustino. ¿Algo que me estaba olvidando? Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¿Qué tal? Recuerden que también tenemos el hilo rosado, ¿ok? Miren, el hilo rosadito, ¿sí? Vamos a probarlo. Hilo rosado, pinky. Siempre tomando por los extremos, ¿ok? Miren ese color, qué bonito. Rosadito. A ver, un momento. Se mueve el kiosco, se mueve el kiosco. ¿Dónde se va? Al parque seguro. Ahí está, miren, me borra un poquito. Me borra un poquito la ceja. ¿Qué tal? ¿Quieres matricularte? En un momento vamos a brindar la información. Engánchense, engánchense, engánchense. Ahora sí. Ahora sí está derechito, ¿eh? Ahora sí está derechito. Recuerden que tenemos el hilo rosado, chicas. Miren. El hilo rosadito. Sí, hilo rosado. Miren. Muy bien, pregunta. Vivo en Chorrillos, corazón. Estamos en el Agustino y es el único lugar. Es el único lugar en el Agustino. A ver, ya tenemos las dos líneas, ¿verdad? Siempre inicio con estas dos líneas, ¿verdad? En el centro. Aquí miro de frente y te vas a ubicar, te vas a centrar en esta parte blanca del ojo. El filtro, miren, está el filtro ahí. Se van a centrar en esa parte blanca del ojo y se acuerdan cómo era. Tomamos el hilo, miramos de frente, aquí está el final de la retina y aquí está el final del ojo. Entonces, si ustedes ven, si ustedes ven frente, miren, justamente en este espacio es donde se encuentra el arco de la ceja. Sí, se encuentra el arco de la ceja. Y hasta ahorita, de pronto, hay chicas que no entienden el mapeo, ¿sí? Pero recuerden que es un proceso. A la primera no te va a salir. Hay que seguir practicando. A ver. Sí, corazón. Estamos justamente en el Agustino, en el Agustino. Si ya tenemos estas dos líneas, falta esta línea que está aquí, ¿correcto? Tomamos un hilo, ¿sí? Ahí está. Final de retina, final del ojo y justamente en mi caso aquí. Ahí, miren. Ahí tengo justamente el arco, lo tengo ahí. ¿Ven? Justamente ahí tengo el arco. Ya tengo estas tres líneas y hasta aquí está fácil. Hasta aquí el mapeo está fácil. ¿Qué más tengo que hacer? Aleta nasal, final del ojo y hasta arriba. ¿Ya está? Ahí está. ¿Ven? Miren cómo pinta el hilo rosado, bonito. ¿Qué más sigue? Mis, me dicen, ¿con qué pigmento su hilo? Ya viene pigmentado, corazón. El hilo ya viene pigmentado. Así como el color rosa y como el color negro que tenemos aquí. Y también tenemos en color blanco. Son tres colores. Tenemos en rosa, tenemos en negro y en blanco. Así que tenemos promoción. Hagan su pedido ya. Vamos a probar los tres colores para que ustedes vean. Aquí está el rosa. Miren, lo tenemos marcado en la piel. Ahora probemos el negro. Lo tenemos en promoción. Este es el negro. Ah, miren cómo marca. Miren cómo marca. Está bien pigmentado. Vamos a sacar uno blanco. Miren las cajitas que están arriba. Esos tuppers que están arriba. Creo que ahí está el color blanco. O está acá atrás. Miren, acá atrás lo ven. Creo que ahí está el blanco. Sí, acá está el blanco. Este es el color blanco. Miren, ahí está. Blanco. Vamos a probarlo. Por debajo de la mesa. Acaricia tu rodilla. Ahí está en lo blanco. Cuando ustedes tengan un hilo pigmentado en sus manos, no van a estar haciendo esto. Y no sé cuántas vueltas le dan aquí para que chapen el hilo. No. Traten ustedes de tocar menos el hilo. Porque el hilo donde tiene que tocar y tiene que pigmentarse es en la piel, en el rostro. ¿Ok? Entonces ustedes están chapando el hilo. Traten ustedes de tomar de los extremos. Miren aquí. Miren este hilo blanco pigmentado. Miren cómo voy a marcar. ¡Asu! ¡Asu! ¡Coma ven! ¡Anda, mis! Yo quiero. Lance la promo, mis. Yo quiero los tres colores, mis. ¡Quiero los tres colores, mis! ¡Quiero los tres colores! ¡Ah! Miren el color rosado, el color negro y el color blanco. Son los tres colores. Chicas, tenemos los tres hilos en promoción en 50 soles más en Viu. Así que hagan sus pedidos ya. Solo Lima, Perú. Perdón. Solo el Perú a nivel nacional, Perú. Hilo blanco, hilo negro e hilo rosado. Los tres hilos a un solo pago de 50 soles. ¿Sí? A un solo pago de 50 soles. Y se realiza el envío el día de mañana o pasado mañana dependiendo el escrito donde te encuentras. ¿Ok? Sale con... Sale con su envío tres hilos por el precio de 50 manguitos. Así que haz tu pedido ya. Aquí tenemos el blanco, el rosado. Mis, quiero ver nuevamente el rosado. Ahí está. Miren. El rosa, el negro y el blanco. Ahí está. Aquí está el rosa, miren. Aquí está el blanco. Y aquí está el negro. Ahí están los tres colores. ¡Miren mis ojos! ¡Dios mío! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué loco! ¡Me hace más queinyo! ¡Me hace más que brillo! ¡No aún me da miedo! Miren, ahí están. Ahí están los tres hilos de colores. Creo que no hay rosa o si hay rosa. No sé si habrá rosa en el mercado. Pero allí están Hagan su pedido, son los 3 hilos pigmentados Ok, miren los 3 hilos pigmentados Al único precio de 50 soles Con envío Así que tú decides Así que hoy, mañana y pasado mañana Estaremos recepcionando las compras Las ventas Para después O posteriormente ir a entregarlos Miren aquí tengo, voy a partir un pedazo de hilo Del rosa, miren Ven Ahí están Internacional, no corazón Estamos así, así, así De crear la tienda internacional Y ustedes puedan hacer sus compras En cualquier parte del mundo En cualquier parte del mundo Probemos el hilo negro El hilo negro El hilo negro Probemos Probemos El hilo blanco Como pigmenta Como habíamos dicho A ver, como detectamos la curva Es que esta ceja la levanto más que la otra Miren Más levanto una que la otra Puedo levantar las dos Pero Más puedo Como le dicen Mover Dominar El movimiento de este lado derecho Izquierdo Lado izquierdo Ok Como habíamos dicho en diseño de cejas A ver mis seguidoras Como habíamos dicho en diseño de cejas Que ella te mira Que ella te mira de frente Te mira tu tercer ojo aquí Ella te mira de frente Así como estoy viendo en la cámara Ustedes toman el hilo ¿Verdad? Toman el hilo Y hacen este Este movimiento Final de pupila Final del ojo ¿Verdad? Toman ustedes el hilo Miren aquí Totalmente vertical Nada que en diagonal Toman el hilo Y van ustedes buscando ¿Dónde rayos está esa curva? ¿Dónde está esa curva? Aquí, aquí, aquí Aquí Y me hice doble línea Me hice doble línea Me hice doble línea Así que ya saben chicas Hagan sus pedidos Tenemos los tres hilos de colores Rosado Blanco Y negro Me voy a Despintar aquí Para que no se vea Federico ¿Ok? Y aquí se ve Miren una mancha Una gota negra ¿No? Vamos a limpiar eso Que se ve más delgado Ahí Ya bueno Ahí pasa La verdad Ahí pasa Ahí pasa Entonces chicas Ustedes tienen Para hacer sus pedidos ¿Sí? Tres hilos Por el precio de 50 soles 50 soles Ya saben Hay que estar en tendencia Conocemos el mapeo ¿Verdad? A veces vemos esos hilos de colores Hasta verde limón Habíamos sacado Pero unos cuantitos Nada más No están de pronto Tan comercial Blanco Es más comercial Que el negro Al inicio Era el negro Después viene el blanco Y después los colores Como el rosa ¿Sí? Así que chicos A ver Vamos a probar Ahora el rosado Mira que está rosado Vamos a probar El rosa Ahí está Miren Miren Mis Mis que bonito Tiene toda la cara Pintada con hilos De colores Tenemos hilos A la venta Chicas Si ustedes quieren Venir a comprar Pueden venir aquí Al Agustino A la espalda De la comisaría De Villahermosa ¿Ok? Soy mis Lichetis Estoy con un nuevo look Ahí está El look Más chibolesco Me corta el cabello Estoy todavía más chiquitito ¿Qué tal? Si me quedan ¿No? Si me quedan Mis chicas Así que Hagan sus pedidos Ya Hilo pigmentado Color negro Probemos el negro ¿Dónde está el negro? Aquí está el negro Hilo pigmentado Negro Miren Y yo sigo haciendo Las líneas Yo hasta el día de hoy No entiendo Por qué hay esos mapeos En donde aparecen Como 100 líneas En la frente Me da cólera Qué mareada ¿Verdad? Aparecen 100 líneas En la frente Hacen un triángulo A ver No quiero marcar Voy a marcar acá yo Miren Ahí está el negro Miren Lo bueno es que tengo frente O sea Que tengo una Frentota Como para seguir Marcando los hilos ¿Verdad? A ver aquí Vamos con The Blanco White Ahí están Ahí están ¿Qué les parece? Bonitos ¿Verdad? Así que chicas Quería mostrarles Los hilos de colores Que tenemos Blanco Y ahora el rosado Ahí está el rosado Yo sigo teniendo frente Para eso Y yo sigo teniendo frente Para eso Dios mío Una frente Alguna vez me decían Sobrada Sobrada ¿Por qué? Porque me pasó de frente Y yo decía Pero si yo te saludo No, pero tú pasas de frente No, tú pasas de frente No, tú pasas de frente Sobrada ¿Qué tal chicas? Miren Eso quería mostrarles El día de hoy ¿Cómo realizar un mapeo? ¿Cómo realizar un mapeo? Ahorita vamos al paso a paso Y los hilos pigmentados Miren los hilos Cómo han pigmentado Mi frente Hasta el cabello Me ha pigmentado Tenemos el color Rosado Pink En color blanco White Y en color negro Black Ay mis A ver inglés Básico Miren chicas Ahí está Miren cómo he podido Marcar el mapeo ¿Sí? Con el hilo pigmentado ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Ay mis Yo la verdad Nunca entendí Su mapeo Mis La verdad Que se me hace complicado A ver ¿A cuántas de ustedes Se les complica Diseñar las cejas? A ver Pongo un corazoncito Ahí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Si todavía Se te sigue complicando Diseñar las cejas Pongo un corazoncito Regálame un corazoncito Ahí A ver Regálame un corazoncito Ahí Recuerden los tres hilos Por el precio De 50 soles Tienes los tres colores Tienes los tres colores Tienes blanco Negro Y rosado Me dice Yes Sí, sí Yo Mis Todavía Lo puedo Ok Miren lo que tengo aquí Una herramienta Para poder diseñar las cejas Yo tengo que relajarme Porque si no me relajo Sigo con la ceja levantada Tengo que relajarme Miren, ahí bajo Baja Ahí Ya Ya se calmó Ya se calmó Ya está Ya está Ya el mismo tamaño La misma altura ¿Verdad? Ya está La misma altura Ok Vamos a realizar un mapeo De cejas Ok Pero utilizando Esta reglita Que está aquí De los ojos Filtro Dios mío Esta reglita Llamada regla Sticker Así que voy a borrar Aquí Voy a borrar Aquí No 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 existe Un hilo Que dure Mucho en la piel Porque solo es para diseñar Tampoco existe Un lapicero Marcador Que se quede en la piel Que te asegure El diseño de cejas No existe Ok No existe Siempre hacen Esa pregunta No chicas No existe No existe Ok No existe Muy bien Yo me voy a Limpiar aquí Este cabello Me he teñido Para poder realizar Un mapeo de cejas Ok Me quedé un poquito De rosa por ahí A ver Me he borrado Mis cejas Me he borrado Mis cejas Que las pinto Pues chicas A mí también me lograron Las cejas Pues a mí también Me lograron las cejas Así como a ti De pronto Yo también caí En las manos De una persona Fatal Que hace tres días Escuché su nombre Nuevamente Y yo pensé Que esta persona Ya había dejado De hacer cejas Pero sigue haciendo cejas Y por lo tanto Sigue teniendo Más denuncias Qué pena O sea Sigue haciendo cejas Sigue tratando Mal a la gente Y sigue teniendo Denuncias O sea Hasta dónde Quiere llegar Si cree que las cejas Es un negocio Bueno Es un negocio Pero cómo funciona Este negocio Si es que tú Le pones pasión Si tú le pones pasión A este negocio De las cejas Tú vas a estar cómoda Y vas a generar Ingresos Sin tanta Mechadera Tanto sufrir Que el diseño Que la técnica Tiene que gustarte O sea El trabajo de las cejas Créame Que no es para todas No es para todas Hay que tener pasión Te tiene que gustar Te tiene que gustar Es un negocio Claro que sí Pero te tiene que gustar Así como hay chicas Que no le gustan las cejas Si quieren de pronto Su tienda de zapatillas O su tienda de carreteras Porque le encantan Te encanta Y así como te encanta Tener de pronto Una tienda de carreteras Te tiene que encantar El negocio de las cejas Porque si no No la vas a hacer Sin embargo He escuchado De esta persona Que me valoró las cejas Que sigue valorando cejas Sigue teniendo denuncias Sigue tratando a las personas Así Hasta las patas De verdad Hasta las patas Pero bueno Dejémoslo ahí Algún día Nombraré La nombraré Algún día Mientras tanto No Mientras tanto No Porque no me suma Ni tampoco me resta Muy bien Voy a utilizar Este hilo negrito Que está aquí ¿Sí? Para poder hacer el mapeo Y tengo esta reglita sticker Ustedes pueden ver Que esta reglita Viene desde el 0 Hasta el 8 Para cada extremo El 0 Está en el medio ¿Sí? Y hacia el otro lado Está el 8 ¿Sí? Tiene 8 centímetros Para cada lado Lo que tengo que hacer Es ubicarla en el centro Aquí Y mis ¿Dónde tengo que pegar La reglita? La tengo que pegar Chicas Justamente Donde están las cejitas Un poco más arriba No las puedo pegar aquí Un poco más arriba ¿Ok? Miren Tienen que dar espacio A las cejas ¿Ok? Tienen que dar espacio A las cejas No te puedo decir Una medida exacta Porque cada rostro Es distinto ¿Sí? Hola Muchas veces Y no tengo una respuesta De información Y Sanaylis Corazón Escríbenos por favor Es que chicas Ustedes no saben Cuando hacemos la transmisión Así como ahora Nos escriben como 90 O 120 veces Si la verdad Para responder los 120 mensajes Solamente vamos Con los 30 primeros O 40 primeros Porque Nos hemos hecho conocidos Tenemos alumnas Por Vía Zoom Alumnas online Aluna presencial También ¿Ok? Entonces Vamos a tratar De contestar a todas ¿Sí? Todas Muy bien Miren aquí Otra manera De diseñar las cejas A través de una reglita Así que La reglita Sticker Como la que tengo yo Si no tienes La regla sticker Mira con Que vas a diseñar Otra opción Mira aquí Es una cinta A ver ¿Cómo se llama en tu país? Aquí se llama Me olvidé el nombre Dios mío ¿Cómo se llama esta cinta? Yamil Tiene su nombre Chicas A ver ¿Cómo se llama esta cinta? Dios mío Me olvidé el nombre Cinta de papel Maskin Tape Maskin Tape ¿Verdad? Aquí en el Perú También se llama Eso Maskin Tape ¿Verdad? Sí Maskin Tape Si no tienes La regla sticker Vamos a usar La cinta Maskin Tape Y la vas a pegar Ahí también Así ¿Sí? Ok Muy bien Vamos a usar La cinta Maskin Tape Es otra manera Más De diseñar Las cejas O sea que aquí Pucha que Para diseñar Las cejas Pues es un mundo Sin fin La verdad Creo que hasta el día De hoy No va a existir Una técnica Que es exacta O sea Van a haber muchas Y así como van a haber muchas Tú también tienes que conocer Esas Pues tienes que conocer Todas las técnicas Para diseñar cejas Porque sé que una de ellas Te va a gustar Y como te va a gustar La vas a desarrollar Y como la vas a desarrollar Las vas a practicar Y las vas a perfeccionar Las vas a entender Y ahí te vas a volver Una diseñadora de cejas Ok Muy bien Miren chicas Vamos a cortar Esto se parte solito Así Ok La cinta Maskin Tape O la cinta de papel Miren lo que voy a hacer aquí Por lo menos De este tamaño Esto mide 16 centímetros Ok Entonces Por lo menos Ese tamaño Es lo que yo necesito O que me cubra las cejas Miren Ahí está la regla Ese pedazo Miren lo que voy a hacer La pego aquí Me relajo Me relajo Porque si no Una ceja se me levanta Dios mío Ahí está Igual se me levanta Y ya Relajada La pego aquí Ya está La pegaste ahí Tomas el hilo ¿Saben por qué se hace esto chicas? Para que la piel Se pueda quedar Quietecita Y no pueda moverse Tomas el hilo ¿Y qué dice? Cejas latinas Punto referencial En el lacrimal ¿Verdad? Ok Tomas tu lapicero Blanco en gel Miro con la regla Porque si no me apunta El ojo Haces un punto referencial Aquí Si no Pinta tu lapicero Despacio Muy superficial Pinta tu mano Hasta que suelde la tinta Una vez que suelde la tinta Haz tu punto referencial Aquí No es una legaña No es una legaña Es un punto De lapicero en gel Ok Tomas el hilo negro Y haces tu primera Marcación Ahí está ¿Cuánto tienes que medir? A ver Ponme el número ahí Yo sé que tú me sigues Ponme el número ahí ¿Cuánto tienes que medir? Este bloquecito Adelante Lo hemos visto Más de 20 veces En las plantillas Que hemos realizado En el del manual Diseño de cejas A ver Eso Muy bien Muy bien 0.5 0.5 Tomamos la regla Paquímetro Y ahí está 0.5 Yo pinto acá atrás Pinto atrás Miren La patita negra Pinto atrás Apoyo aquí Y para arriba Miren como se marcó Tomo el hilo negro Y marco pues Marco Eso Ya está Pero también la piel Ojo la piel Ahí está La piel está quietecita Para que no se pueda mover Ni nada por el estilo Ok Entonces Eso también Nos sirve Para poder tener Un diseño más exacto Porque si no tenemos Algo que sujete la piel Se corre Se corre Se corre Y se corre ¿Verdad? Esta es otra manera De aprender a diseñar las cejas Ya tengo dos líneas ¿Qué más sigue? Tomo el hilo Miro de frente Final de retina Final del ojo ¿Verdad? Final de retina O final de pupila ¿Cómo se dice? Ay no Yo no me quedo así Yo no me quedo atrás Yo no me quedo atrás Yo no me quedo 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 ¿Cómo se dice? Pupila retina Porque la verdad Yo digo pupila o retina Entonces quiero sacarme El clavito de una vez Papá Google Papá Google ¿Cómo se llama? Es el centro del ojo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El centro del ojo ¿De globo ocular? No sé Del ojo A ver Pupila 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 Yo decía retina ¿Verdad? Se pasa La misma ¿Dónde está su F5? Ahí está F5 ¿Ya? Para actualizar F5 Actualizar 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 Ya está Pupila Pupila Dicen Pupila La parte negra Grande Y retina Es el pequeñito Ay chichis No sabía Disculpen a la mis Ya Pupila Final del ojo Miren de frente Final de pupila Final del ojo En este espacio Blanco Ok Se encuentra La curva O el largo De la ceja ¿Sí? Entonces aquí Aquí Se pasa La misma Mira ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ok Ok A ver Vamos a limpiar Aquí Se puede limpiar Pues Se puede limpiar Listo De nuevo Aquí Ahí está Aquí Listo Miren lo que voy a hacer Presten atención A los detalles Si es posible Si tienes tu cuaderno Ahí Apunta Dibuja Apunta Tus apuntes Cuando son tus apuntes Tú nuevamente Los vuelves a repasar Si tú le dices A la otra persona Oye Apúntame pues Eso no sirve Mira lo que voy a hacer Regla paquímetro Mira dónde voy a medir Desde aquí Hasta aquí ¿Sí? Esto es lo que voy a medir Y esto es lo que voy a llevar Al otro lado Ok Vamos Voy a repasar aquí Porque no se nota mucho Rosado La bronca Voy a repasar aquí Porque no se nota Ok ¿Cuánto mide? De aquí a aquí Voy a cerrarlo bien Ahí No un poquito menos Creo que ahí es un poquito menos Ahí Eso Me mide tres Casi cuatro centímetros Casi cuatro Esto lo llevo al otro lado Pinto acá atrás Y lo llevo acá Ahí está Y acá No le hagan caso No le hagan caso al otro mapeo No le hagan caso al otro mapeo Porque estamos nosotros Haciendo un mapeo aquí No le hagan caso Vamos a borrar esto Para que no Ahí está Eso Eso Miren Entonces Lo que mide aquí Inmediatamente al otro lado Hago la función espejo Lo que yo encuentro aquí Inmediatamente al otro lado Ahora Fíjate lo que voy a hacer Porque esto también Da la salvación A muchas personas Que hacen la diagonal ¿Verdad? Hacen la diagonal Pero no saben hasta dónde abrir Quédate Hacen la diagonal ¿Verdad? Hacen la diagonal Así Sí, yo también hago eso Yo también lo hago Pero en mis clases Yo enseño de otra manera Así que Yo te voy a enseñar Otra manera También Hacen así Diagonales ¿Verdad? Diagonales Pero ¿Saben qué es lo que pasa Con esas diagonales? Que también hay que medirlas Sí Déjame decirte que sí De la siguiente manera Presta atención Por algo tenemos La siguiente pegada ahí La voy a seguir pegando bien Aquí está La pego bien Listo Ya está Miren lo que voy a hacer Tomo mi hilo blanco De cejas latinas Perdón Mi hilo blanco Mi hilo negro Mejor Hilo negro de cejas latinas Detrás de la aleta Final del ojo Y marco acá Esto es importante Vamos a medir De aquí A aquí ¿Por qué? Porque si tú no mides De aquí A aquí Una diagonal Va a estar más abierta Y la otra más cerrada ¿Sí o no? ¿Te ha pasado Que dibujas Una cola más larga Y una cola más cortita? De pronto no lo ves Y son por milímetros 2.2 2 Vuelves a medir 2.1 2 Vuelves a medir 2 centímetros 1.9 Miércoles ¿Dónde he fallado? Carajo Ahí está Ahí fallaste Vamos a medir Vamos a medir Vamos a medir Un poquito más 2.6 2.6 2.5 En la cinta Estoy midiendo En la cinta 2.5 Aquí Pinto nuevamente Aquí atrás Para el otro lado Con las justas Me agarró Ahí está Entonces Ya tengo Unas diagonales Exactas Aquí Aquí Y aquí ¿La viste? Otra manera más De aprender A diseñar Las cejas Y esto No tiene nunca No tiene Cuando acabar No tiene Cuando acabar Van a seguir pasando Los meses Los años Y van a haber Nuevas técnicas Para diseñar cejas Todos con el mismo Objetivo Que salga La ceja Que salga Bonito Bonita Que salga Bonita la ceja Y que sea La ceja Pues de acuerdo Al rostro De mi paciente Y justamente Yo había aperturado Esta transmisión Con el tema Expresiones Versus Hábitos ¿Qué pasa Si una cliente Viene Viene la cliente Y viene así ¿Dónde está? Hola A ver Un nombre Hola Lady ¿Cómo estás? Sí Pues Lady Ya me decidí De una vez Hacerme las cejas Ya Sí pues Ya estoy cansada Ya chica De pintarme Todos los días Las cejas Ya me las voy a hacer Lady Ya Sí Ya me las quiero hacer Ya Ya pues Lady Sácame cita Sácame cita Lady Y Lady Y Lady Y Lady Le saca la cita A su clientita Que le gustan Las cejas Largas Le gustan Los rabos De un metro Y acá Y acá redondito Así Viene tu cliente Así Lady ¿Qué es lo que hace? Lady diseña las cejas Y se da cuenta pues De que realmente Hay bastante Desarmonía No hay armonía Hay inarmonía Comenzando por el largo ¿Verdad? O sea Hay clientas chicas Y esto hay que tener Mucho tino Para hablar ¿Ok? Hay clientas Que vienen con un hábito Con las cejas Pintadas así Yo llego a tu cabina A ver Voy a ser tu cliente Yo llego a tu cabina Con las cejas De un metro Y te digo Hola Sabes que sí Ya quiero hacerme las cejas Ah bacán ¿Quieres algún cambio? No Me encanta como están Así las quiero Dios mío Señor ¿Qué estaré pagando? Padre mío Yo me he portado bien Señor Te pedí clientas Con cejas nuevas Señor Clientas comprensibles Clientes que se dejen trabajar Padre mío ¿Por qué me haces esto? Señor Si yo me porto bien Hago mis chocolatadas Apoyo a la gente Voy a la iglesia Dejo mi diezmo Señor Y te toco una ceja así Con un hábito así ¿Qué haces? A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y vas a cobrar Qué sé yo ¿No? Doscientos dólares Fácil Bien así Y tú le diseñas Las cejas así Y le das el espejo A la cliente Corazón ya terminé Listo Ya están tus nuevas cejitas Ay sí A ver Ay no 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 Está muy grueso Y la colita está muy abajo A mí me gusta la colita más arriba Y además la cola está muy cortita A mí me gusta la cola más larga Siempre Siempre me la he pintado así Siempre la cola ha estado larga Y no me gusta tener así mis cejas No No La verdad que no 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 Nada que ver No Nada que ver ¿Me apretas tu lápiz? Y te quita el lápiz Y está que se enmarca De la ceja del demonio Está Con la ceja del demonio Que se le enmarca Y tú estás Mis clases de diseño de cejas Mis tres talleres Mi especialización Mis dos clases online Me costó caro todo Para que esta venga Y me diga que está feo Mis cejas No mira mira Así ¿Ves cómo me la he pintado? Así la quiero Así me encanta Así la quiero ¿Qué haces? Dime ¿Qué haces? ¿Qué haces? Como primer paso Nosotras como micropigmentadoras O tatuadoras Tatuadoras Cosméticas Presentamos un documento Aquí lo tengo Ok Desea que te trabaje Así las cejas ¿Qué dices? Así Sí Justo me las estoy pintando Porque así me las vas a diseñar Me estoy pintando las cejas Como a mí me gustan Porque siempre tengo 50 años pintándomelas así Y así quiero que me las trabajes ¿Ya? Le estoy dando formita Para que tú la pases Pases la máquina por ahí ¿Ya? Déjame un poquito más Jalar la cola Me encanta Bacán Te trabajo así Sí Te la trabajo No pasa nada Te la trabajo Tú decides si trabajas o no Si le decidas trabajar Le presentas tu documento Formato de consentimiento Ahí está Le tomas una foto Del antes y el después Lo anexas aquí Esto es tu respaldo Esto es tu respaldo jurídico Esto de aquí Esto que está aquí Es un documento muy importante Que toda micropigmentadora Debe trabajar No simplemente Viene una clienta La atentista Y se fue No sé más Formal Si no tienes tu licencia De funcionamiento Trabajas en casa Igualito Igualito Imprime tu formato De consentimiento Cien veces Aníllalo No lo tengas suelto Aníllalo Tengo así Y le haces firmar el papel Y le trabajas como Ella quiere las cejas De un metro Te va a pasar Ese es nuestro talón De aquí Les de una diseñadora Versus el hábito De la paciente A mí también me ha pasado He dibujado las cejas Hermosas Lindas Y vienen con su bendito hábito ¡Ay no! ¿Tienes un pañito húmedo? Ya Permíteme por favor No, no, no No, no, no Es que así Es que Los discúlpame Pero es que Así yo no me No, yo así Yo no me dibujo Yo no me dibujo Las cejas así No, yo no me dibujo Las cejas así Espérame que yo termino Ahorita ¿Ya? Sí, rapidito Yo termino Y ya tú las pintas Le pasas la máquina encima ¿Verdad? ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? ¿Verdad? Muy bien Entonces Ese es el primer talón de aquí Les de una diseñadora de cejas El bendito hábito de la paciente Uno Dos Expresiones Nosotras como diseñadoras de cejas Debemos ser muy Muy observadoras Paciente Que está llegando Ni bien Entra por la puerta No le mires la cartera El celular Los zapatos Cómo está vestida Llegó con un carrazo Con su esposo Qué guapo el esposo Wow ¡Nada! Marca las cejas Si tiene lentes Las desgraciadas Que se saquen los lentes Porque a veces Uno usa unos lentes así De moscón Así hasta por acá Todavía que les tapa ¿Verdad? Hola corazón Sí, por favor A ver Tus lentes aquí Sí Márcale las cejas Aquí Las expresiones Fíjate Observa Si cuando ella te está conversando Comienzan a bailar las cejas Yo sé que aquí Yo sé que aquí Hay muchas chicas Que cuando comienzan a hablar Están con los gestos Yo soy mucho De mover las cejas Ahorita no la puedo Porque tengo la cinta La cinta Me da un efecto botox Un efecto botox Ahí Que no puedo mover las cejas Pero yo soy Ahí miren Hay un poquito Que la puedo levantar Yo tiendo Ah miren Yo soy mucho De hablar con las cejas De ser expresiva Con las cejas ¿Por qué chicas? Porque es importante Observar Las expresiones De nuestra paciente En mi caso En mi caso Yo soy muy expresiva Cuando hablo Tiendo a bailar Con las cejas O sea mis cejas Por si bailan Yo hablo Y rá Están bailando Ahí el mene Están bailando mis cejas ¿Ok? Pero Como yo muevo más Esta cejita Que la otra Porque esta Esta se manda solita Esta es la rebelde Esta se levanta Cuando yo hablo O estoy de pronto Que se yo Cuando hablo Literal Cuando hablo Esta tiendo a mover demasiado Entonces ¿Qué es lo que pasa? En mi músculo Aquí Este músculo Está con más relieve Que este lado Aquí Está plano Y aquí Está ligeramente Más inflamado O hinchadito Porque al ejercitar Un músculo ¿Qué es lo que pasa? Tiende a crecer ¿Verdad? Claro Le voy a poner una pesa Aquí arriba Y abajo ¿No? Pero Yo estoy todos los días Ejercitando ¿Cuántos años tengo Ejercitando la ceja? Y por ende Esta parte de mi piel Está más prominente Que este lado Que está plano ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque ahí Hay otro detalle Con el tema De las cejas ¿A quién no le ha pasado? Que tome el hilo ¿Verdad? Ay sí Ya le hice los puntos referenciales Como la misma me dijo La ceja latina Sí La ceja latina Me dijo Tomas el hilo Quieres marcar aquí Y se corre para un lado No te marca No te marca Pones el hilo aquí Y te baila para abajo A ver Pone ahí un corazoncito Porque yo sé que te ha pasado Yo sé que te ha pasado Has querido marcar con el hilo Y el hilo o te baila para arriba O te baila hacia abajo Pon un corazón Sí Yo sé que te ha pasado Te ha pasado Y cuando marcas el otro lado Sa Te marcó ¿Verdad? Te marcó Sí Es porque esa persona Tiene de pronto Mucho mueve las cejas Y una de ellas La mueve más que la otra Entonces cuando Nosotras detectamos Que está Moviendo más una ceja Que la otra Tienes que relajarla Sí o sí Sí o sí La tienes que relajar Viene la clienta Ya estás marcando Desde la puerta Ah ya Me mueve las cejas Ya Se pone Se siente en tu cabina Y tú comienzas A tocar aquí Su tercer ojo Dale golpecitos aquí Esto relaja de verdad Esto de aquí Esto relaja Como no tienen idea Ustedes mismas Tienen los ojitos Y dense golpecitos ahí Golpecitos Eso relaja Relaja Tienes que relajarla Para que ella relaje Sus cejitas Relaje Porque si no La vas a relajar Vas a tener ese problema De una ceja más arriba Y una más abajo Va a comenzar a hablar Y va a levantar mucho Una ceja y la otra No ¿A quién no le ha pasado? Ahí está Yomaira Gracias Me pasó que tuve que Marcarle tres veces La ceja para pigmentarle Sí Pasa Y solo aquella persona Que tiene experiencia En este tema De las cejas Lo puede Comentar O confirmar Mejor dicho Sí Quien tiene experiencia Ya con el tema De las cejas Tome el hilo Está marcando Y tienes que sujetar Bien el hilo Aprender a marcarlo Hay una técnica Incluso para marcar Ese lado de la pierna Estás con el hilo Ahí Estás Marcando de a golpecitos Para marcarlo Porque si tú lo mandas De frente Se corre arriba O se corre abajo Sí Ve Sandra Tenorio También También Entonces Aprendieron Más con cejas latinas Cejas latinas Ahí está Busquen el diamante Con la ceja Ahí Y denle seguir 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 En las redes sociales En el Facebook Como Academia Cejas Latinas En Instagram Como Academia Cejas Latinas Y en el TikTok Como Cejas Latinas ¿Por qué necesitas Micro Lady? Muchos predican Que Pero ellos mismos No trabajan en su piel ¿Por qué no me hice Micro Lady? Yo me hice Micro Lady Pero después Me hicieron un trabajo A rafal Que me quedé Terraumada Y no quiero que nadie Me toque las hojas Este día de hoy Vamos a terminar Con el mapeo Porque están esperando Eso Ay la mis que odio Sabré otra cosa Y yo quiero Estoy esperando el mapeo Hace rato Vamos al mapeo Entonces chicas Díganme Si les gustó La técnica De la cinta En la frente Mañana se van A la librería Comprando Su cinta de papel O su cinta Masking tape Para diseñar Las cejas Ya saben Si no tienes Tu reglita Si no tienes Tu reglita Chapa tu cinta De papel Ya está Si no tienes Tu hilo Pigmentado Chapa tu hilo No sé Tu hilo de coser Y pigmenta Pues pigmenta Con el lápiz De ceja Con labial Con corrector Porque hay muchos Productos Para poder pigmentar El hilo Si Ana Llegaste tarde Llegué tarde Porque la cinta Ay Ya estamos a punto De terminar Muy bien Chicas Entonces De que país Me estas viendo Para dar el siguiente paso Y terminar el mapeo De cejas Ponme de que país Me estas viendo A ver chicas Vamos con la interacción A ver vamos Vamos con la interacción Somos de Lima Perú Distrito El Agustino Perú Bolivia Ecuador República Dominicana Ecuador Chile Venezuela Chile Chile Panamá Ecuador Perú Venezuela Chicas De todas partes del mundo Perú México Tacna Oaxaca Es México The USA Estados Unidos Talara Es el norte Talara Es Claro Pues Piura ¿Verdad? Brasil Eso Un fuerte abrazo Para toda la comunidad Latinoamérica Y por qué la europea También Todo el mundo Un abrazo Así para todo el mundo Gracias por ver Esta transmisión Y aguantar Esta mis cara de loca Ok chicos Entonces miren Tenemos la cinta Vamos a terminar aquí Tú ves Ecuador República Dominicana Muy bien chicos Vamos a seguir Compartiendo Información Argentina No llores Por mi Argentina Eso canta Madonna Creo ¿No? Chicas Miren aquí Entonces Ya tenemos Las líneas Ok Ya tenemos Las líneas Marcaditas Y ya se ganaron Ustedes Cómo hacer las diagonales Ojo Ustedes ya se ganaron Cómo hacer Ya se está saliendo aquí Chinchosa esta cinta Ya Viene el siguiente paso Que es el alto de la ceja Alto de la ceja Voy a tomar Mi regla Paquímetro Todas me Todas me traen Chicas acá Sus Sus 100 modelos De reglas ¿Verdad? Y yo les digo Este Chicas Me van a perdonar Pero yo aquí Enseño Las entreno Las educo Con la regla Paquímetro Hasta el día de hoy No hay herramienta De pronto Más exacta Que la regla Paquímetro Así ustedes Me saquen La regla Paquímetro Con su tablerazo Digital acá Y su pantalla LED Nada más Y nada menos Que una simple Regla Paquímetro Nada más Vamos con el alto De las cejas Lapicero blanco En gel Aquí está Yo aquí Voy a limpiarme La ceja Voy a limpiarme Ok Voy a limpiarme La ceja Ahí está Voy a limpiarme La ceja A ver Me voy a limpiar La ceja Literal Listo Ya me limpié La ceja Ustedes van a tomar Su lapicero En gel Si Y van a Van a poner Un punto referencial Al ras De la ceja Lo que yo estoy Dibujando Aquí Enseñando Aquí También Realizo El mapeo De cejas En papel Muchas de ustedes Han visto Cómo desarrollo El manual Si El manual Diseño De cejas Que tiene 105 hojas Y 32 plantillas Educativas El mapeo Paso a pasito Todo lo que estoy Haciendo aquí En el manual Diseño De cejas Ok Y visajismo Aquí está La cejita De mi paciente Entonces Ustedes van a colocar Un punto referencial Al ras Al ras Miren aquí Voy a pintar El ras Ok Pero mis Si tiene Dos, tres pelitos Arriba Elimínalos El ras Donde esté aglomerada Donde esté la población De cejitas Allí El ras ¿Saben por qué? Lo primero que tenemos Que Encontrar Es el diseño Natural De mi paciente O de mi cliente Es primero Su diseño natural ¿Saben por qué Se los digo? Primero busquen El diseño O sea Demórense un poquito Chicas Se los digo Por experiencia Demórense un poquito Primero Allán del diseño Natural Para que ustedes Después Puedan modificar Primero encuentro El diseño natural Y luego modifico No modifiques De arranque ¿Sabes por qué? Porque vas a dar Un cambio de golpe En el rostro De la paciente Entonces De menos a más Un diseño natural Su propio diseño natural Pero Miss Tiene las llevas caídas Que Michi Su diseño natural Y después Modificas A mí me funciona Y espero que a ti también Si tú eres de las personas Que de golpe Diseñas Muy bien Muy bien Pero yo tengo chicas Aquí Que diseñan De pronto Están pensando ¿Verdad? Si le subo la cola No Y si mejor Le levanto más arriba No, no O mejor Le hago Y ya está Ya está Ya está Pasó una hora Y siguen pensando A ti Tú Diseñadora de cejas Que todavía Estás indecisa En subir La cola Bajar la cola Te aconsejo Que primero Busques El diseño natural De tu paciente Busca el diseño natural Quiere decir Que yo Voy a diseñar esto Ok Miren aquí Voy a diseñar esto Voy a contornear Mi antigua ceja Ok Miren He contorneado Mi antigua ceja Mi diseño natural Yo de aquí Puedo modificar Claro que sí Va a ser mucho más sencillo Mucho más sencillo Yo puedo engrosar Un poco más La colita está muy abajo La puedo elevar Un poquito más Pero va a ser Más sencillo Va a ser Más sencillo Para ti ¿Sí? ¿A cuánta Les está gustando? ¿A cuánta Les está gustando? Chicas A ver ¿Qué pueden mandar? ¿Qué está cerca? Caritas felices Caritas felices Vamos con los smiley Caritas felices A ver chicas Caritas felices Caritas felices Caritas felices Smilies Están atentas Que es lo importante ¿No? Es lo importante Muy bien Entonces El consejo de hoy Es que encuentres El diseño natural Y después modifiques Créeme Créeme Que la vas a hacer Ahí recién La vas a hacer ¿Ok? Muy bien Entonces Estamos aquí ¿Verdad? Toma un punto referencial Aquí Mis ¿Por qué ahí? Porque ahí está Pues La línea del arco De la ceja ¿Ok? No porque me dé la gana Sino porque ahí está La línea del arco De la ceja Mi gente de Perú Ya sabe Pidan sus hilos Tres hilos El blanco El rosa ¿Dónde está el rosa? El blanco El rosa Y el negro Ahí están Los tres hilos Tres hilos Por cincuenta soles Haz tu pedido Ya Envío gratis Todo el Perú Todo el Lima Muy bien chicas Entonces miren Ahí tengo el punto referencial Y eso es lo que voy a medir A continuación Para este paso Es muy importante Que la paciente Esté sentada ¿Sí? Y aquí te voy a dar Otro tip más Que no te has dado cuenta Todavía Con esto te voy a matar Va a ser un corte Directo a la yugular Miren ¿Por qué yo tengo que medir Mi paciente sentada? ¿Y por qué no semi echada? ¿O por qué a ella Yo le mido las cejas O le diseño las cejas Semi echada? ¿O sentada? ¿Por qué? Aquí hay un factor Que no te estás dando cuenta No estás sabiendo aplicar A ver ¿Qué factor es? A ver Quiero leerlo Quiero leerlo El hilo que vende Pinta así corazón Sí, Emily Pinta blanco Pinta negro Y pinta rosa ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es el factor? A ver Somos 240 personas Y han pasado 3500 personas por aquí ¿Cuál es el factor? ¿Por qué a ella así Echada? ¿Y por qué a ella sentada? A ver ¿Cuál es el factor? Las facciones descansan La gravedad Va por ahí Pero hay algo más Se relaja la gravedad Relajación del músculo No, 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 no La flacidez La tienen La están viendo por ahí No se dan cuenta Sí, ya lo dijo una Ya lo dijo una Ya lo dijo una persona Nada, nada, nada A ver, no sé a cuántas Voy a mandar un balazo Ya lo han dicho dos personas Ya lo han dicho dos personas El factor Sí El factor edad Tú puedes diseñar Las cejas A una jovencita De 20 años 25 24 23 años Tú la puedes echar Porque ellas todavía Tienen su botox En la cara Tienen la piel fresca Y tú a ella Le puedes diseñar Las cejas echadas Con ella no pasa nada Pero tú no puedes Medirme las cejas Pues Echaditas A una persona De 40 O de 50 años No te pases A ella sí Literal Sentada Entienden ahora O sea que tú A todas tus clientas Las Ya mamita Por favor Échate aquí Échate Échate O sea Desde los 18 Hasta los 55 años Le echabas El factor edad Repito Menores De 25 años Tienen todavía El botox Y el hialurónico En toda la piel Del rostro Con ellas pues Con ellas De pronto No le afecta mucho El tema de la gravedad Pero las personas De 28 O 30 años A ellas sí A ellas Ya les afecta El tema de la gravedad Ya tienen aquí Un ligero párpado caído Por aquí Ya está ya Las marionetas Ya están jalando Ya Por aquí Ya está Aquí ya están Las patitas de gallo Para ellas Esas clientes Que pasen ya Los 28 Ya Yo desde que pasan Los 25 años Sentada mamita Sentada Me puedo echar No corazón Necesito que estés sentadita Y que me mires de frente Mírame de frente Listo Quédate ahí Cierra los ojitos Descansa Voy marcando Abre los ojos Mira de frente Quédate ahí Un momento Busco su arco Marco Descansa Cierra los ojitos Abre los ojitos Por favor Mira para arriba Quédate ahí Ok Descansa Listo Corazón Mira de frente Quédate ahí Quédate ahí Un momento Por favor Listo Cierra y abre Nuevamente Abre Quédate ahí Listo Un momento Quédate ahí Quédate ahí Ok Relájate Así Se diseñan las cejas No lo sabías Pues yo las diseño así Yo diseño las cejas así Relajándola Conversando con ella No A ver Ya Ya terminé Ya 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 A ver Si está bien Ya Trabaja Terminó Terminó Está bonito Está bien Ya Gracias Ay 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 Cuando llega a su casa No Esa chica no me dijo nada La cola está muy larga Ay no Aló Oye ¿Sabes qué? Este He llegado a mi casa Y me he visto bien las cejas No ¿Sabes qué? Una ceja está más gruesa Y la otra está más delgada ¿Cómo podemos hacer? Quiero que me las arregles ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me vas a decir que no te ha pasado? ¿Me vas a decir que no te ha pasado? Aquella cliente que ni bien llegando a casa Pasa media hora Y te está llamando Aló Si sabes qué Este Sí Justamente Es que no me di cuenta cuando estaba ahí Porque estaba me da señalienta Pero yo llegando a mi casa Me he visto Y la verdad no Pues no Una cola está más larga Y la otra está más cortita Además he visto también Que el alto No, no, no Una está más arriba La otra está más abajo ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuándo me las arreglas? Porque yo no me puedo ver así ¿A cuántas les ha pasado? ¡Ah! ¡Ah! ¿Para qué te duermes? Sí, chicas Suele pasar Entonces Esta profesión es muy bonita Pero también hay que entregarse Para no se pasen Ya, ya me pagó Ya, ya fue Ya, ya fue Ya, no Recuerden que Su mejor carta de recomendación De las cejas Es Pues el trabajo en sí Porque ese trabajo Tiene publicidad propia ¿Verdad? Tu trabajo Te hace publicidad en las calles ¡Ay, qué lindas tus cejas! ¿Quién te las hizo? Cejas latinas ¡Ay, dame su número! Yo quiero también ¡Oh, su Dios mío! ¡Qué feo! ¿Dónde ha sido? ¡Qué horrible! ¡No! ¡Y está negro! ¡Ay, qué feo! ¡Oye! ¡No, no, no! Ponle denuncia ¡Qué horrible está! ¡Ay, no, no! Yo no me dejo ¿Quién es, ah? Para ponerle hate ¿Quién es? ¡Ay, ya! ¡Horrible! Trabajo horrible No, no vayan con ella Sí Sí Todo eso pasa Todo eso pasa Así que no se pasen No dejen dormilonas A sus pacientes Y cuando Está dormida Y está relajada Porque ahí no se relajan Literal Duermen Roncas Se relajan Para ellas no pasó nada Terminamos de trabajar Están A ver A ver Ah, este Sí Está bien Cóbrate No A ver mamita Mírate bien por favor Levántame las cejas Moléstate A ver Mírate bien Ah, no, sí, ¿no? Y a veces La misma clienta Encuentra esos detallitos Como que aquí hay un huequito Como que acá en la colita Un poquito le falta Mira Dame el palito Porque no me puedo tocar las cejas No, dame el palito Mira, ¿sabes qué? Mira Aquí Le falta un poquito Y aquí Hay un huequito Sí Y ya pues Ya pues Ya terminaste ¿Ya qué te queda? Ya Antes de que botes todo A ver Ay, Dios mío Qué intenso Ay, sí, corazón Sí, ya terminamos Ya Ya estás Verdad Ok, chicas Vamos a terminar ¿Cuánto mide El alto de la zaja? Aquí Y aquí A punto de esta manera Muy alto 3.2 Si no me equivoco Miren aquí Eso 3.2 Aquí Y voy aquí Uy ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ahí está Mira, mira, mira Mira, mira, mira Te va a caer Pero Mi, eso es que está de cabeza Puega, arriba Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío A ver, ayuda Lápiz negro A ver 3.2 3.2 Aquí Aquí Por fin Ya pinto Ya me estaba ahí enfermando Tomas el hilo por los extremos No des vuelta con los dedos Y marcas de la siguiente manera Primero aquí Y después aquí Y después aquí Una vez que tengan la línea derechita Ojalas izquierda Ojalas derecha Y se marcó Vamos a trozar otro hilito Porque ya No abusen Ya hemos pintado Cuántas veces Con ese hilito negro Marco aquí Aquí Eso Eso, ahora sí Ahora sí Miren lo que voy a hacer ahora Yo tengo una cejita aquí Yo tengo una ceja aquí ¿Sí? Y lo que voy a hacer Es llevarla Hasta aquí Voy a dibujar Su mismo ras Ese ojo loco Miren Ahí Ya encontré una medida Voy a limpiar esto Porque esto No es Ahí está Ahora sí Miren lo que voy a hacer aquí Aquí ya tengo unas medidas Entonces voy a tomar el hilo Y voy a hacer esto Aquí Y aquí Se ha marcado Solo que el filtro No me deja ver ahí Aquí Ahí está mejor ahí Ahí está Ahí está Y luego vienen los siguientes Aquí Y aquí La cola Aquí Y aquí Ahí están Ahí están Ahí están las cejitas ¿Quieres armar la cola? Haz un triángulo aquí Un triángulo aquí Ahí está Una vez que ya tienes esto Retiras aquí Con depilación de frente Se va Estiras la piel así Esta porción de piel La llevas al hueso plano Del cráneo De la frente Y comienzas a diseñar Y ya está Salieron las cejas ¿Qué tal? Aquí también Levantas la piel Levantas la piel Y diseñas Ahí está Ahí está ¿Quieres perfección? Tomas un micro brush Humedeces Humedeces El cabezal Y comienzas A realizar Sutileza en las líneas Sutileza ¿Ves? Sutileza en las líneas Aquí también Sutilezas en las líneas Estiras aquí Y adelgazas Donde tienes que adelgazar Micro brush Me dicen Cómo se llama el lápiz Este lápiz Se llama Dermatograph De la marca Mitsubishi Me quedó Ahí la frente Ok mis chicas Ya saben Si estás en Lima O estás en el Perú Tenemos los tres hilos En venta Tenemos el hilo rosado El hilo blanco Y el hilo negro Mira cómo pigmenta Vamos con el blanco Vamos con el blanco Cómo pigmenta Miren aquí El blanco El blanco Vamos con el negro O el rosa Vamos con el rosa El rosa El rosa El rosa Me voy a tomar una foto Al final ya Con todas las marcaciones Lo bueno es que mi frente Aguanta todo Mi frente Y el negro El negro El negro El negro El negro Más arriba Más arriba Claro Como no es tu frente Como no es tu frente Abusan nomás Pasan abusadas Ahí está El negro Ahí está Ahí está El negro El blanco El blanco Mi recién entrado ¿Qué ha pasado a mí? ¿Qué ha pasado? Estoy probando los hilos El rosado El rosado El rosado Ahí está Muy bien Preso de los hilos Los hilos Están en 3 hilos Por 50 soles 3 hilos Por 50 soles Ok Y lo mejor de todo Es que sale con envío Así que Hagan sus pedidos Ya ¿Mis tiene un yape? Sí Claro que tengo yape Claro que sí Tengo yape Tengo yape Ahí está el revés Está el revés Ahí está 97870031 Ese es el yape Tengo catálogo también ¿Tienes video de diseño y modelo? ¿Cómo es eso? Claro que sí En las clases en línea ¿Dónde tengo mi estudio? Ya a mí Somos de Lima, Perú Distrito El Agustín ¿No das curso de cejas? Claro que sí Tenemos un curso de cejas, párpados y labios Son 3 meses La mensualidad 400 Y la matrícula 150 Aprenden 7 técnicas Microblading, micro shading Efecto hombre Neutralización en cejas Delineado en párpados Contorno de labios Neutralización en labios Y full color en labios Ah, chichis 8 técnicas 8 técnicas en 3 meses Y 4 modelos para practicar Mensualidad 400 soles Sí, 400 soles la mensualidad Aquí solamente en el distrito del Agustino Lima ¿Cómo digitas el lápiz? Se llama Mitsubishi Dermatograph ¿Qué, qué, qué? Sí, presencial Presencial MD Lashes Studio Matrículate en el Si gustan, chicas Nos pueden escribir al interno Por mensajería Le dan seguir Seguir a la Miss Lichetis De cejas latinas Le dan seguir Y luego envían un mensajito Porque se activa Cuando ustedes siguen Me siguen Se activa un cajoncito Que dice mensaje Le dan click al mensaje Y ahí piden info, info, info Y se les va a enviar la información Catálogo También tenemos catálogo Pero solo se puede enviar Ah, no, creo que la vamos a colgar Creo en el En el link del perfil Pero se puede enviar Por WhatsApp, corazón A no ser que por mensajería Me envíes tu número de WhatsApp Y de pronto Te enviamos el catálogo ¿Sí? ¿Por qué no responde por TikTok? ¿Cuántas veces a la semana? Una vez por semana ¿No responde el TikTok? Sí respondemos Claro que sí Claro que sí ¡Sí! Ok chicas Espero que hasta aquí Les haya gustado la clase La verdad que ha estado Muy entretenida Muy divertida Regalando tips Hablando sobre diseño de cejas Porque créeme Que en un día No se aprende En un día No se aprende Diseño de cejas Por lo menos aquí A mis chicas Estoy primer día Diseño de cejas El porqué Y criterios visajistas En la siguiente clase Estamos con mapeo Y eso que en la siguiente clase Donde vemos cejas Seguimos chancando Chancando a las cejas Y yo estoy con el refresh Punto 2 Punto 5 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la ceja Si tiene un grosor inicial De 0.8 ¿Cuánto le va a usar En el arco? Ok Muy bien Muy bien Agujas para dermógrafos Sí Tenemos Como pueden ver atrás Tenemos artículos En venta Tenemos máquinas rotativas Tenemos pigmentos Tintas Los neceser Y Todo lo que puedan ver Ustedes ahí Ahí está Ahí está Todo lo que ustedes puedan ver Ahí Ahí está Sí chicas En un día Al no ser Que tengas experiencia Puedes tomar un full day Sí Si tienes experiencia Puedes tomar un full day El full day Sirve para una sola técnica No para varias Es mentira Es plata Mal invertida Y aquellas personas Que me llaman Nos llaman Y vienen Quieren venir de provincia Solo dispongo De dos días Dos días ¿Qué te puedo enseñar? Diseño de cejas Pero quiero microblading Quiero párpados Quiero labio En dos días Imposible No se puede No se puede No Es demasiada información Es por eso que hemos aperturado Hemos aperturado La semana pasada Este curso completo De tres meses Tres meses Pero una frecuencia Es una vez por semana Y ese día Se entrena cuatro horas Estoy ¿Qué les doy ahí? Cuatro horas Ya le escribí Ya corazones Ya vamos a contestar Tranquilas A ver linda Tus precios de las hagas Por favor Tu salón Tengo el estudio En el Agustino Es donde yo vivo Aquí donde estoy Haciendo una transmisión Yo vivo Y donde hago las transmisiones En el manual Es en mi cuarto Claro que sí También hacemos virtual Claro que sí Tenemos justamente Nueve clases Básico e intermedio De solo técnicas Nada más Trazos microblading Trazos both brown Efecto hombre Bloques hombre Micro Ay no sé qué pasó Se cortó Ok Sí se pausó Tenemos Como les repito Las nueve clases Por veinte dólares Tenemos Trazos microblading Trazos both brown Efecto hombre Bloques de efecto hombre Micro shading O micro shading Delineado en párpados Iluminación en párpados Contorno Contorno de labios Full color en labios Y acuarela lips Nueve técnicas De micropigmentación A un solo pago De veinte dólares Y eso ustedes Lo pueden comprar Directamente en la página Ingresan ustedes Al link del perfil Le dan click Al botón De nuevo Ay qué pesado Qué pesado Qué pesado A ver Ya bueno Clases presenciales Me llaman Agustino Corazón Estamos en la comisaría De Villahermosa A la espalda A la espalda A la espalda A la comisaría De Villahermosa Así que date un saldito De mi realidad Mediando la información Que ya tenemos Ok Y para que puedas Convertirte en una Diseñadora De cejas Chicas Les mando un abrazo Gracias por ver Esta transmisión Síganme en las redes sociales Y nada Compren sus hilos Comprenlos Ya Nos vemos Chaucito para todas Ya corazón Escríbenos Al mensajito Del tiktok Para enviarles La información Si Chaucito Nos vemos corazón